Este amor, apasionado, anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Sé querer, nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y hasta vía de volver ¡Volver! 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 ¡A tus brazos! ¡Sí, señor! Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y hasta viña de volver ¡Y volver! ¡Y volver! ¡Volver! 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo se perderé, yo se perderé Quiero volver a dormir Volver Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Yo te enseñaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a«årtore» Vamos a«noa«noa» ¡Nov »�noa«», Nova« bacteria». Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre es diferente Bailarás toda la noche ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre es diferente Bailarás toda la noche ahí En esta primavera las flores de mayo Serán para ti Yo tendré tu cariño Y tú tendrás las flores Que ayer te prometí Y yo tendré Quien me quiera Flores de amor Tú y yo Flores de amor Tú y yo Y sobre ti Tú y yo Contigo aquí Tú y yo Así, así Tú y yo Flores de amor Flores de amor Flores de amor Flores de amor Tú y yo Y sobre ti Tú y yo Con tu actitud Y yo Flores de amor Flores de amor Flores de amor Voy Voy Caminando De la mano Por la calle Con mi amor Y voy Recordando Cosas serias Que no pueden suceder Pues ya Me preguntas Que hasta cuándo Nos iremos A casar Y yo Te contesto Que soy pobre Que me tienes Que esperar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Será mañana Pasado mañana El lunes o el martes Será cualquier día En cualquier instante Vendrás a tocarme Las puertas Las puertas De mi corazón Yo olvidaré El dolor Que sufrí Que lloré Que viví Callé En la soledad Realizaré Todos mis sueños Mis ilusiones Yo olvidaré Yo olvidaré El dolor Que sufrí Que lloré Que viví Y el ayer En la soledad Será mañana Pasado mañana El lunes o el martes Será cualquier día En cualquier instante Vendrás a tocarme Las puertas de mi corazón Todos mis sueños Mis ilusiones Vamos al lunes ¡Luces al público! ¡Luces al público! ¡Quiero verlos con luz! No, 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 no ¡Gracias!